¡Oh! ¡Sí me llevo! ¡Ahora sí que llevo! ¡Sí que llevo! ¡Oh! ¡Esto es una abladita! ¡Ahora sí que llevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tírales, tírales, tírales! ¡Tírales, tírales, tírales! ¡Dale con la pata para allá! ¡Dale con la pata para allá! ¡Pueden ser ser violas! ¡Oh! ¡Una abladita gorda! ¡Oh! ¡Se vio la nuez! ¡Pues la lucha no está siendo tan vasta! ¡No, no, no! ¡Si la tengo aquí! ¡Un pajelito, no! ¡Un pajelito! ¡Un pajelito, nene! ¡Un pajelito! ¡No, un pajelito! ¡Un pajelito! ¡Un pajelito!